El Distrito Especial de Policía Palmira recibió una alerta crucial a través de la línea de emergencia 123, informando de un robo en proceso en una vivienda local. Gracias a la información oportuna suministrada por la ciudadanía, donde alertaban que unas personas, quienes se movilizaban en un vehículo, momentos antes habrían cometido un delito de hurto en una residencia. Inmediatamente la Policía Nacional alerta a las unidades que se encontraban por el sector, activando un plan candado, y unas cuadras más adelante interceptan este vehículo. En el momento se movilizaban siete personas, con unos elementos que habían sido hurtados. Una de estas personas portaba un arma de fuego tipo revólver calibre 38. Los elementos incautados y las personas capturadas fueron puestos a disposición de autoridad competente por los delitos de hurto calificado y agravado y fabricación, tráfico y porte de arma de fuego y o municiones, donde posteriormente se les dictó medida de aseguramiento. Una vez más, recalcamos la importancia de la información que nos pueda suministrar la comunidad dentro del trinomio de la seguridad, autoridades, Policía Nacional y nuestra comunidad.